Buenas compañeros, acabamos de recibir dos portátiles de Quality Light, dos portátiles que me han comentado que están muy bien, lo vamos a abrir y ahora os acercaré para que lo veáis. Primero lo abrimos, aquí me mandan un informe del testeo hecho, como que está todo testeado, recuerdo que estos productos vienen con un año de garantía, viene con el cargador original, vamos a ver, aquí lo tenemos. Ahora acercaré para que lo veáis bien, vienen dos unidades, aquí tenemos y luego viene, vamos a ver, vamos a abrirlo, vamos a dejar esto por aquí, vienen dos unidades, el precio aproximado aún no lo tengo, pero serán sobre los 285, 295 y ahora os diré las prestaciones que tienen, el estado es muy bueno, aquí lo tenéis, es pantalla táctil, un i5, vamos a ver, aquí os lo digo, es un Lenovo Yoga 370 con pantalla de 13,3 táctil i5, 7300U, 8 gigas y SSD de 512, pantalla táctil y vas a ver, me da un poco de cosa hasta hacerlo porque estos se pueden colocar como tablet. Para el precio que tiene el portátil que es, ahora lo que haremos, lo pondré cerca, lo encenderé para que lo veáis. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya lo tenemos aquí conectado y vamos a ver, lo encendemos para que veáis cómo arranca. Como os he comentado, pantalla táctil 13,3 y es un portátil que podemos transformar en una especie de tablet, aquí lo tenemos, como bien veréis, pues pantalla táctil, viene con, por si queremos escribir aquí en un lateral, con un pequeño lápiz táctil, vale y en un principio pues el funcionamiento parece, vamos a reiniciar para que veáis lo que tarda, teclado en español y vamos a hacer un reinicio y veréis la velocidad que tiene por el SSD o el i5 séptima generación y en un principio pues se ve, se ve un producto bastante bien conservado, lógicamente se nota que no es nuevo, porque no es nuevo, tampoco tendría este precio y tiene muy buena pinta. Hemos recibido dos unidades, tendremos aquí en tienda dos unidades y aquí los tenemos. Ahora pasaremos a actualizarlo, instalar programas de libre office y programas gratuitos para que venga más con los programas para empezar a trabajar. Y en un principio, bueno, está conectado, pero la batería funciona correctamente y listo. Si os ha gustado, dale like, si os gusta nuestro contenido, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.